¿Qué es el oro olímpico y el mundial? Bueno, sí, aparte de las medallas que me has dicho, creo que a mi parecer me falta por ejemplo el oro olímpico y el mundial y lo que me mantiene con ambición para seguir son que me gusta jugar a waterpolo y disfruto. Pues la verdad que era como un sueño porque jugaba con ella que la tenía en mi habitación puesta pero también con muchas otras más que la gran mayoría de jugadoras de pequeñas eran mis ídolas. Entonces para mí era como un sueño y lo valoré mucho. Pues obviamente el oro olímpico vamos a ir a ganarlo porque al final entrenamos mucho para eso y nos gusta, nos gusta competir y vamos a ir a poner oro. Bueno, sí que es verdad que tenemos muchos partidos. Habla en la temporada con Champions League y luego con los campeonatos que tenemos va a suponer una gran carga porque al final son muchos partidos que vamos a jugar en muy poco tiempo y espero que no nos condicione mucho, pero también es verdad que tenemos que trabajar también la parte mental para poderlo superar. Pues veo una evolución muy buena porque al final es un equipo que somos muchas nuevas y aparte somos muy jóvenes y veo una gran evolución porque empezamos a ver la Liga y la Champions también. Veo que el equipo tiene ganas, tenemos ganas de ganar y de aprender sobre todo y de saber llevar partidos difíciles y bueno, pues lo seguiremos haciendo. Gracias.